Nosotros hemos observado que nuestros estudiantes, nuestros graduados, nuestros docentes y nuestros becarios de investigación, sobre todo los relacionados con ICET y que están haciendo de alguna manera su tesis de doctorado dentro de la universidad, realmente están desarrollando algunos tipos de investigaciones que tienen la posibilidad y la factibilidad de transferirse al medio y quién mejor para transferirlo al medio que las propias personas que lo vienen desarrollando dentro de la universidad. Entonces el proyecto este lo que intenta es facilitar ese tránsito entre el desarrollo y el proceso de investigación y el proceso de transferencia afuera de la universidad. Es como que la universidad haría un acompañamiento por un cierto periodo de tiempo, que estamos previendo sean tres años, en la cual la universidad acompaña para que esa idea, digamos, no culmine solamente en la presentación de un prototipo que en realidad no llega nunca a transformarse en una idea de producto o de servicio con la posibilidad de que genere una rentabilidad para redistribuir entre quienes trabajan en ese proyecto para que beneficie a la sociedad y esas cuestiones. ¿Y de qué manera se realizaría este acompañamiento? ¿A través del financiamiento, de la gestión de patentes? ¿Cómo sería específicamente? Bueno, el acompañamiento sería pudiendo, por ejemplo, acordar, porque esto se logra vía convenios entre la universidad y el spin-off, lograr la posibilidad de utilización de cierta parte de la infraestructura de la universidad, de acompañar al spin-off con el logotipo de la propia universidad, si bien en un fondo secundario, identificando que no es la universidad, sino que es un spin-off el que está llevando adelante tal o cual tarea, en el caso también de formación, porque estamos viendo que uno de los mayores inconvenientes que se tiene a la hora de transferir ese conocimiento y llevarlo adelante, está en el poco conocimiento de gestión, de contable, administrativa. Bueno, hay una idea de poder formar a esas personas. También está la otra posibilidad que no es lo mismo que aparezca un spin-off y otro que aparezca spin-off Universidad Nacional de Río Cuarto, con lo que implica la posibilidad de, o con lo que tracciona la posibilidad de que sea desde la propia universidad el ámbito en el cual se está trabajando en tal o cual proyecto. Así que nosotros vemos como que la universidad acompañaría ese proceso en el cual la intención es fortalecer para que no se convierta rápidamente en un problema para quien tiene que desarrollarlo.